Esto es Destruyendo Guerra Mundial Z en menos de 4 minutos. Todo comienza con Jerry y su familia, que son bastante felices ya que hasta les cocina hot cakes y juegan mientras van en el auto. Todo muy bonito. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El caos comienza, los zombies empiezan a salir de todas partes, atacando al primero que se encuentren, y nuestro querido Jerry es chocado por un camión que por algún motivo cósmico no le funcionan los frenos y va destrozando todo a su paso. Ellos se van camineando buscando alguna manera para salvarse y afortunadamente el tipo que iba en esta casa rodante decide bajarse porque seguramente dijo, Oh vaya, hay un gran caos allá afuera. Creo que debo bajar del auto y dejar las llaves aquí. Sí, creo que esa es la mejor decisión. El tipo más inteligente de toda la película. Luego, después de llegar a una farmacia y recoger lo necesario, se dan cuenta de que le roban la casa rodante. Seguramente Jerry fue igual de inteligente que el otro tipo y dejó las llaves ahí. Bien pensado, amiguito. Luego Jerry le llama a su amigo de la ONU para saber si lo puede ayudar y él le dice, va, 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 llegará un helicóptero nada más tómale captura a las coordenadas y pásamelas para que no haya errores. Y después de pasarle las coordenadas, el helicóptero logra llegar al edificio donde el prota y su familia están, además del otro niño al cual se le murieron los padres y no lo vemos afectado en ningún momento. Ese niño tiene un frío corazón. Llegan al barco, yay, todos a salvo, pero luego su amigo de la ONU lo lleva donde todos están trabajando para que vea lo horrible que es esto. Después llega el mero mero y le dice, Jerry, quiero que vayas a investigar qué onda con esto. Ah, no, es que ya estoy retirado de eso. Lo siento. Esto puede salvar a la humanidad entera. Sí, pero ya no hago eso. Mira, te propongo un trato. Si vas, tú y tu familia se pueden quedar. Si no, se pueden ir directito a la ver. Y así Jerry acepta, sin muchas ganas. O sea, ¿todavía le ofrecen un trato súper justo y todavía se pone de payaso? Ese rato sí es bien mamón. Y aquí es cuando conocemos al virólogo. Tranquilo, Jerry, yo soy el mejor virólogo que ha llegado a este maldito planeta. Yo revisaré minuciosamente cada detalle del virus para salvar a la humanidad. Creo que era obvio que moriría, pero que al menos le dieran una muerte, no sé. Menos pende. Una vez que están ahí en Corea de descubrir unas cuantas cosas como que deben ir a Israel para más respuestas, solamente el piloto sobreviven sin contar a los que estaban ahí. Llegan a Israel donde afortunadamente acabaron de construir una muralla gigante una semana antes de que el apocalipsis comenzara. ¿Acaso fue casualidad? Para nada, ya que el líder o presidente, no sé lo que sea, explicó que él escuchó que en la India estaban peleando contra zombies y dijo, creo que va a valer madre. No creo que acabemos la muralla. Así que activó el modo creativo y acabó de construirlo todo. Bien pensado, Woody. Aquí es cuando un montón de gente random decide cantar. Y de hecho, una chica agarra un micrófono que por motivos aún inciertos estaba ahí. Creo que cantaré por lo emocionada que estoy, amiga. ¿Qué dices? ¡Super sí, amiga! Obviamente ellos no sabían que los zombies podían trepar muros gigantes. Así que nuevamente comienza el caos. Lamentablemente muerden a esta tipa y Jerry agarra un machete y hace un corte súper limpio. Además, también es muy fuerte, ya que con unos trapos que se encontró ahí, logró evitar que dejara de salir sangre. Sí que es maravilloso este Jerry. Se suben a un avión comercial que apenas estaba llegando. Y solo cuando Jerry se subió, casualmente el zombie que estaba atrapado en un almacén decide salir. Y así comienza el caos otra vez. Todo va bien hasta que a este tipo se le cayó una maleta. Bien hecho, bien hecho, maldito imbécil. Tomando medidas drásticas, lanza una granada haciendo un agujero en el avión. Lo que provoca que tenga que ser un aterrizaje forzoso, donde todos los pasajeros mueren, incluidos los pilotos. Oh no, esperen, Jerry sigue vivo. Afortunadamente tiene poderes de protagonista que le impiden morir. También la pelona se salva. Ella sí, sin ningún rasguño. Llega en un lugar donde hay muchos virus y muestras. Jerry les dice, esto no es una cura sino un camuflaje. Neta, me lo dijo mi primo. Así que se inyecta una enfermedad para comprobar su teoría. Y sí, efectivamente era cierta, ya que pasa entre todos los zombies. Y al final ya llega con su familia, que ya había sido sacada del barco porque no servían para nada. Aunque yo creo que fue porque el niño era aprieto. Y ya no se sabe qué pasó de ahí porque la segunda película fue cancelada. Así que no me queda nada más que decir más que adiós. Así que adiós.